Es un reclamo que se inició en mayo del año pasado por diferencias salariales, que es como un retroactivo de cosas que no se pagaban cuando éramos contratados. A partir de la efectivización y que entra la entrada del sindicato, es una deuda que quedó pendiente. Empezamos a reclamarla en mayo del 2013 y todavía no tuvimos respuesta. Después de un montón de audiencias, tuvimos audiencias en el Ministerio de la Nación. También estamos reclamando, porque estamos en una categoría de escala salarial, de planta de acopio de 50.000 toneladas. Si bien esta empresa maneja aproximadamente esa cantidad de tonelaje, nosotros consideramos que el valor agregado, que el trabajo que nosotros le hacemos encima de la semilla, corresponde a una de las escaladas mayores de acopio. Y estamos en una categoría muy baja, entonces estamos reclamando que se nos reconozca la parte de trabajo de calidad que nosotros le ponemos en la semilla. ¿Cómo tienen pensado continuar con las actividades? ¿Cuánto tiempo van a estar acá parados sin dejar que la gente pueda ingresar a la empresa? Bueno, eso depende de la respuesta que tengamos de esta gente. Pensamos tener alguna reunión, supongo, para ver si logramos que de esta manera, porque es la única manera que parece que pueden abrirle los oídos a esta gente, porque si no no entienden ningún reclamo. Queremos agradecerle la deferencia de habernos atendido. Vemos que le ha tocado un día bastante complicado para... Sí, bastante complicadito. Gracias.